El mundo más personal de cada uno, el de las emociones y los sentimientos, tiene una enorme importancia en la elaboración de la propia identidad, en nuestro comportamiento y nuestra salud mental. Desempeña un papel esencial en la toma de todo tipo de decisiones, desde las relacionadas con la ética a las puramente económicas. Las emociones más básicas, agradables o desagradables, se manifiestan con los cambios corporales, que como las lágrimas, los latidos del corazón o la sudoración de las manos, provoca de forma inmediata una situación. Estas reacciones están dirigidas a responder a los desafíos que la vida plantea en cada momento. La autoconciencia de esas emociones genera una serie de sentimientos, gozo, sorpresa, miedo, ira, asco o tristeza, íntimos a cada uno. De este yo siento, surgen además esos otros sentimientos genuinamente humanos, como la vergüenza, la culpa, los celos o el orgullo. Las emociones básicas son universales y se enraizan en los circuitos tanto innatos como aprendidos de la supervivencia del animal. Tomemos como ejemplo una emoción negativa, como el miedo, y otra positiva, gozar de la belleza. Es obvio que el miedo ante un depredador produce el automatismo de huir, pero en el caso de la belleza hay algo diferente. La reacción no es inconsciente ni necesariamente automática, sin embargo, también tiene relación con la supervivencia de las especies. Los etólogos afirman que la falta de armonía en un organismo, como asimetría de extremidades, hinchazón de alguna zona, etc., que de hecho son muestra de deficiencias o malformaciones, hace que ese individuo no despierte el instinto reproductor del congénere. Es una forma de actuación de la selección natural, eliminando imperfecciones. Por otra parte, los artistas desde siempre han tratado de encontrar las medidas y proporciones perfectas de lo bello. Esta búsqueda llevada a cabo no solo por artistas, sino también por matemáticos y filósofos, llevó al estudio de las proporciones llamadas áureas o divinas. El cirujano plástico Dr. Stephen R. Marquardt, profesor retirado de la Universidad del Sur de California, lleva más de 25 años buscando las reglas que rigen la belleza. En una de sus recientes investigaciones seleccionó fotografías de 18 rostros diferentes y las mostró a personas de diversas culturas, procedencias y edades. Les propuso que los ordenasen según una escala de acuerdo a lo atractivo que le parecía cada uno. Sorprendentemente, el 97% de los voluntarios ordenaron las fotos exactamente de la misma forma. La conclusión que sacó fue que hay algo en el concepto de belleza que va más allá de las culturas o costumbres. Aunque muchos filósofos discrepen sobre el concepto de belleza, lo que es un hecho cierto es que el hombre desde siempre se ha sentido atraído por la belleza y ha mostrado rechazo por lo feo o desagradable. Uno de los cánones de belleza más extendido es la armonía. Los seres humanos tienden a considerar que la armonía y las proporciones adecuadas son deseables. Lo opuesto a la belleza es la fealdad, que no causa placer sino descontento y genera una percepción negativa. La belleza produce un placer que proviene de las manifestaciones sensoriales y que puede sentirse por la vista, por ejemplo, un paisaje o el oído, al escuchar una voz o una música agradable. Pero, ¿cómo percibe nuestro cerebro la belleza? Procesar una emoción implica conexiones entre las tres capas de nuestro cerebro. La información necesaria para ver una escena de peligro o un paisaje maravilloso confluye de la corteza visual al tálamo. El tálamo envía la información a la amígdala, a la corteza y al lóbulo temporal inferior, que reconoce el contenido de la imagen. La amígdala evalúa el estímulo visual, activa el hipotálamo y, a su vez, activa a la hipófisis. Esta glándula segrega hormonas a la sangre y así se elaboran respuestas de huida o acercamiento por la activación del sistema motor según lo que se ha visto. La activación del sistema nervioso autónomo produce señales que generan en las vísceras el estado corporal asociado con la situación. ¿Cómo evalúa y traduce la amígdala la escena vista a emoción positiva o negativa? El complejo amígdalino está formado por una serie de núcleos. La región lateral recibe información desde los sistemas sensoriales y las áreas de asociación polisensoriales. Lo aprendido en experiencias anteriores llega tras su elaboración en el hipocampo. Algo más tarde, y a través del núcleo central, llega información de vuelta a través de los neurotransmisores y hormonas cuyos receptores están distribuidos en los diferentes núcleos, modifican la actividad de las neuronas excitadoras o de las inhibidoras y se liberan a la sangre. Y por último, recibe información de la corteza prefrontal media. Una vez evaluado el estímulo y reforzado por los sistemas de recompensa o castigo, usando sus interconexiones internas envía a tres diferentes áreas las señales de respuesta. Al estriado ventral, implicado en el control motor. A la corteza prefrontal, para regular la emoción. Y a la corteza somatosensorial, que participa en la toma de conciencia del contenido de lo visto. La corteza insular recibe las señales de todo el cuerpo y se percibe conscientemente el propio cuerpo emocionado. Una sensación que viene de dentro. Yo siento, puedo hablar de ello y puedo escribir historias sobre los sentimientos humanos. Las emociones y los sentimientos se aprenden, se recuerdan y se educan. Todo aquello que nos emociona y el modo de comportarnos ante un evento, quedan registrados en la memoria con marcas de castigo o de recompensa que catalogan la experiencia. En el aprendizaje se almacena por una parte el hecho. Un accidente, por ejemplo, cuando fue, cómo, etc. Mientras que los cambios experimentados en el cuerpo se guardan en la memoria emocional. De esa forma, un estímulo, por ejemplo, la bocina del coche que quedó trabada, puede reactivar la memoria emocional en un momento en que se oye de nuevo. Volvemos a recordar las sensaciones que experimentamos. Las huellas se reasocian, se consolidan y se crean nuevas redes, de forma que se va modificando la vivencia de la experiencia original. Por ello, nuestro mundo interior íntimo se modula por la educación y la cultura. Es como un sexto sentido que anticipa sus razones a los razonamientos y que influye en la motivación. A su vez, los sentimientos que se aprenden podemos hacerlos nuestros o rechazarlos. Contamos, si faltara equilibrio entre razón y emoción, con una alarma que se dispara. Es la corteza singular anterior. La fuerza y el poder natural de los sentimientos de los adolescentes hace que necesiten usar con más intensidad esta región y también más el lóbulo frontal, que aún no han madurado lo suficiente. Si tienen una fuerte motivación, los adolescentes son capaces de controlar, de detectar errores, de mantener la concentración, planificar, etc. Pero no todos se motivan por igual. Unos son más propensos que otros al aburrimiento. Unos necesitan más de la novedad y las emociones fuertes, mientras los más creativos requieren menos estímulos externos. ¿Por qué? El temperamento de cada uno es una predisposición y se relaciona precisamente con esa área cerebral que es asimétrica casi siempre. Es más prominente en el lado derecho, especialmente en las mujeres. El mayor tamaño se relaciona con temperamentos propensos a la preocupación, miedosos e inseguros. Las emociones negativas que se disparan en situaciones extremas y ayudan a poner en marcha una respuesta estereotipada nos hace previsibles. Por el contrario, los sentimientos positivos, genuinamente humanos, gratitud, alegría, disfrute, interés, amor, son estados más cognitivos. Bajo estos estados emocionales, el pensamiento y la conducta se vuelven más creativos y más abiertos. Inducen a emprender proyectos y a iniciar tareas. Permiten construir recursos personales valiosos, tanto físicos como psíquicos, intelectuales o sociales. La confianza en el futuro ayuda a vivir. Venimos a la vida bien equipados. Los niños sienten miedo y enfado y también sonríen, ríen, tienen interés por lo que les rodea y disposición a aprender jugando. Lo aprendido, con sus diversas formas de expresión, se funde con lo innato y lo refuerza. La educación hace posible adiestrar la mirada para percibir la realidad y recrearla. La calidad de una vida personal depende de la capacidad, inteligencia emocional, de sentir y expresar las emociones de acuerdo con el valor real que las despierta, de regularlas y generar sentimientos que suplanten a los no deseables.